Eso se vea muy doble moral, güey. Tú dale. Salud, hermano. Salud. Este podcast está patrocinado por Cerveza Mil. Rola el intro. El champán. Bueno, ya que les metí todo el spam al principio para que se quedaran más tiempo viendo video porque esto significa más dinero para mí cuando pueda cobrar. Hoy tenemos un nuevo invitado. Esta vez es un poco ortodoxo, creo. Creo que nadie se lo esperaba. O sea, a mí se me hace curioso porque es la primera vez que tengo contacto con este tipo de ambientes. No sé si te pasa a ti que tengas ese tipo de... Por ejemplo, con el anime, no sé si te das que la gente que está... Sabes que existen, pero ahí los dejas, ¿sabes? Sí, carnal, porque el anime me causa mucha controversia. Dicen que la Comic Con huele raro, así que prefiero guardarme ese tipo de cosas. Pues bueno, hoy traemos a Ruso. Hola, gente. Un saludo. Gran personaje. ¿Qué haces? Coméntale a la gente cuál es el motivo de este podcast. Ay, yo la neta me hago pendejo. No, no es cierto. Yo soy el host de las batallas de rap en la ciudad de Los Mochis. Próximamente vamos a estar saliendo fuera. Mi labor en las batallas de rap, más que nada, es como de que cuando estás acá platicando con la raza y no sé qué, no sé si te ha tocado que lo puedes relacionar con un chorro de tipo de cosas, como cuando vas a un evento así muy grande de que te cante para el norte o cosas como esas, te queda un presentador que dice, no, pues que la siguiente banda que viene acá es Metallica, no sé, una cosa por el estilo. Pero en las batallas de rap es diferente, es como de que presentas a los dos MCs que se van a enfrentar en la batalla y es como que le dices, pues el formato va a ser así, que 4x4, 8x8 y va a haber una temática y la temática es tal. Les explicas el formato y ya es como que ponen un beat y tú das la entrada como en 3, 2, 1, tiempo y presentas patrocinios. Lo mismo que tú estás haciendo solamente en batallas de rap. ¿Es como un presentador? Sí, soy un presentador. Ok, ¿y cuál es la tarea de los presentadores en sí? O sea, ¿tú nomás haces eso o también sabes, o sea, tienes que saber poner el ambiente? O sea, en cuestión técnica, un host, ¿qué debe de saber hacer para ser un buen host? Pues un host más que nada tiene que tener como a conocer el ambiente más que nada, obviamente, de que en algún momento hayas rapeado o que sepas qué estás haciendo o en qué ambiente estás, porque pues no vas a poner un presentador de unos premios en unas batallas de rap, ¿me entiendes? Es muy diferente el ambiente. Tienes que saber poner el ambiente y conectar con las personas para que los dos MCs sientan como ese calor del público. Más que nada estás concentrado en el público, en que los MCs no se vayan a pelear, porque muchas veces sale de control así que se empiezan a empujar y que se pone el calor en las batallas. Tienes que estar pendiente de eso, de que el público no se acerque mucho. Pues ahorita por lo de la pandemia, obviamente, no podemos estar todos así como en bola, como antes se hacía. Tienes que estar pendiente de que el jurado, pues si ocupas agua, ocupas esto y pendiente de escuchar bien el beat, porque hay veces que se desfaza el beat y entran hasta después de la entrada, que pues obviamente me ha pasado que me he equivocado y dado mala entrada. Pero tienes que estar pendiente muy bien del sonido, porque muchas veces no sirve la bocina, que consigues un beatboxer. O sea, es que una persona que hace beatbox, una persona que hace beatbox, lo buscas de un lado, tú te pones a inventarle ahí como puedas, pero tienes que estar resolviendo todo. Lo que la gente piensa es que, o no sé, me ha pasado mucho que me dicen, tú no eres el centro de atención. Pues claro que no, o sea, yo nunca voy a ser el centro de atención porque yo no estoy batallando, yo no estoy dando el papel o desenvolviendo el papel que yo no hago. Pues o sea, mucha gente dice, tú quieres llamar la atención. No, la neta, los que están llamando la atención a las estrellas son los que están rapeando a fin de cuentas. Entonces, pero tengo que estar al pendiente de todo lo que está pasando dentro de la batalla, hasta si una persona está consumiendo cosas ilícitas para hacerlo family friendly, que estén consumiendo cosas ilícitas, decirle, oye hermano, pues no hagas eso aquí, pues hay niños o si alguien se desmaya o si se están peleando. O sea, me han pasado todo que te puedo decir que tienes que estar al pendiente de todo lo que está a tu alrededor. O sea, es como un organizador de eventos, básicamente. Sí, básicamente. Y cómo te da el tiempo para enfocarte en lo que está sucediendo. O no, o no puedes. O sea, tienes que tener como que ese radar muy activo, ¿no? Sí, o sea, tengo que estar al pendiente de todo. Y a veces que sí se me van cosas de que digo, no, güey, este es un vato que está acá fumándose un porro. Y yo, pues, ¿qué hago, güey? O sea, hay como tres, cuatro aquí en el mismo parque que ni siquiera están con nosotros y pues no puedo detener a todos a veces. Y luego pues también entra como la intriga de que te puedes meter en un problema solo por decirle, oye, por favor, lo apagas y... Sí. Ese miedo de que, pues, estás en una colonia que no conoces, ¿sabes? Por ejemplo, en López Mateo, yo voy allá a los eventos, pero no sé si al vato que le estoy diciendo que apague eso, me puede hacer algo. Vaya, o que traiga algún arma blanca. O sea, da miedo, güey. Por eso lo hacen en la plazuela. Sí. Por la cuestión de seguridad. Antes hacía en la plazuela. O sea, ahorita no podemos. Ahorita no hemos podido por lo mismo de la pandemia. Que supuestamente no deberíamos hacer eventos ahí, pero a mí se me hace como que bien doble moral, ¿no? Porque siempre está lleno de que venden churros, de que hay puestos de comida y luego que se pone un payaso y que junta a toda la gente. O sea, doble moral de que no nos dejen hacer ellos los eventos, pero han pasado muchas circunstancias ahí en ese lugar. En la plazuela. Sí, de hecho, pues ahí fue cuando los empecé a ubicar. O sea, ya llevan un rato en el radar, yo creo, de la gente. Sí. Porque sí se junta bastante raza ahí en la plazuela. A ver, ¿como qué hora no empieza más o menos? Yo me acuerdo que iba saliendo de los ensayos y los veía alrededor de las 6, 7. Más o menos a esa hora nos poníamos como a practicar dentro de la semana y los eventos casi siempre se hacían en sábado y domingo. Pero empezó la pandemia y pues cerraron el centro y empezaron a suceder muchísimas cosas. Luego fue como de que quisimos volver, pero ya no teníamos como el mismo apoyo de la gente. O sea, la neta se quieren ir a ver al payasito, güey. Así, güey. Al chile, güey. O sea, nos perdimos el radar, güey. Prefieren ver al payaso. O sea, está bien random, güey. Porque antes sí de que nos juntábamos ahí y que llegaba hasta un viejito acá bien borracho, güey. Y se ponía a rapear y todos... Oh, bien emocionado, güey. Un borrachito, güey. Lleva un loquito a veces. O sea, con todo respeto. Porque hablaban de psicología en el podcast anterior y pues... Sí. No me voy a meter en controversia. No va a ser el anterior de esto, pero hace poco. Hace poco, pues. Pero no manches, güey. O sea, llega un chorro de gente. Y a veces que llegaban las señoras, güey. Y empezaban a grabar y empezaban a ganar cura. Las señoras en Facebook, así no lo en vivo, ¿no? O sea, de que llegaban las doñitas, güey. Y se ponían... Eh, eh. Se emocionaban, güey. Yo no, loco. Era mi tía esa. La neta, me etiquetó para subir mis fans en Instagram. No, güey. Qué curado, güey. Sí, güey. La neta, esa madre está bien... Es algo muy diferente a lo que la gente está acostumbrada en Mochis, la neta. Sí, sí, sí. Siento que es un panorama completamente nuevo. Como que son los pioneros en ese sentido. Aquí en la ciudad, quizás. Porque la neta, hay mucho nivel en todo México. Sí, está pesado. Es muy grande. Aquí lo podemos ver en la ciudad, pero en otros lugares esto es mucho más grande de lo que lo vemos aquí. Me contabas que en Culiacán te ibas a tener, bueno, que habías tenido participaciones. Ah, voy a tener participación el 22 del siguiente mes de mayo. Va a haber un evento 3 contra 3, hermano. ¿Y eso cómo se rige? Es como las luchas libres acá. 3 contra 3. Bueno, sí, algo así. Es como un sistema de que va a haber dos como... Capitanes. Como la King of Fighters. Acá cambio, güey. Esa madre no vale. No, pues se hace cuenta que esto va a ser como 3 contra 3. Y va a haber dos capitanes. Dos capitanes del equipo donde van a ser piedra, papel o tijera. Y pues el que gane va a elegir a uno de sus compañeros. Y va a elegir al contrincante del otro equipo para que hagan una batalla. Y los jueces van a decidir quién gana y el que pierda va a salir, pues. Y del otro equipo quedarían dos, pues. Así van a ser batallas constantes hasta que los dos equipos, más que a uno le queden participantes y el otro ya no tenga participantes. El que tenga los participantes aún pasa a la siguiente ronda. O sea, es algo complicado, creo. No, sí se entiende. Es como, por ejemplo, si tuvieras a 6 luchadores contra 3 y los que se salen del ring van perdiendo ya hasta que gane uno. Como un Royal Rumble, güey. Sí, con un Royal Rumble, pero de 6. Sí. Y con equipos. Entonces, ¿cómo te metiste a este pedo? O sea, me imagino que primero empezaste rapeando o viendo. Pues, ¿cómo entré? O sea, fue... Es que todos piensan que yo llegué al panorama en 2018. Pero yo empecé en el año 2017 cuando hubo un evento que se llama El Trip. Que no sé si ubiques a un... A lo mejor lo viste cuando fuiste a hacerle el podcast a La Diabla. Que se llama Rafax, hermano. No, no lo creo. Bueno, el morro se llama Rafax y ese tenía unas batallas que se llamaban El Trip. Y yo fui, o sea, yo la neta quería experimentar algo nuevo y dije, le voy a dar bien chido, así como en la casa, así como en el baño cuando estoy entrenando. Y no, la neta, fui en 2017 y la neta un asco, o sea... Te hicieron pedazos. Sí, no sabía nada, o sea, de que decía una palabra y me trababa. Y yo, ¿qué estoy haciendo aquí, mamá? Supongo que es normal, o sea, todas las personas en lo que van iniciando tienen que pagar el precio del novato. Lo mismo una persona que va al gimnasio, lo mismo que una persona que empieza a entrenar fútbol, a bailar ballet, no sé, lo que sea. O sea, todos tienen como que pasar esa etapa para luego poder sentirse cómodos y ya luego desempeñarse de una mejor manera. Pero la neta, sí da mucha vergüenza. No, sí, o sea, está... Es difícil, es difícil. Sí. Pero no me imagino tú en las batallas de rap cómo se habrá sentido. Más porque tienes presión de gente, ¿sabes? Sí, o sea, y había algo de gente. O sea, te estoy diciendo que eso fue en el 2017, cuando las batallas apenas se iban iniciando aquí en la ciudad. La neta, te mentiría si te digo cuándo... Sé cuándo empezaron, porque realmente no sé cuándo iniciaron las batallas. Pero sí había como unas 30 personas y yo... Y era con micrófono todavía, o sea, no era como una plaza así de que nomás hay una bocinita y todos están rapeando. No, güey, o sea, había micrófono y yo nunca había agarrado un micrófono en mi vida. Solo para decir, uno, dos, tres, probando. Y ya, güey, nunca había usado micrófono y neta me dio mucha vergüenza por eso también. Sí, la neta, está complicado. Porque muchas veces puedes, o sea, pasas ese proceso de mejora continua personal, pero la mayor parte del tiempo es algo privado, algo personal, que tú notas que estás fallando. Pero a la hora de tener una presión encima, ha de ser difícil volver a poder intentarlo con seguridad. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? Porque me imagino que seguiste rapeando. Sí seguí rapeando, pero en mi casa, güey. O sea, le tuve... O sea, no seguiste rapeando. No, 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 no. Neta, me dio vergüenza. O sea, la verdad me dio mucha vergüenza porque dije yo, lo pude haber hecho mejor. Pues, o sea, todos pensamos eso cuando regamos o hacemos algo mal. Pues cuando tienes una ruptura amorosa, es como de que no lo hubiera engañado o algo así. Pues, o sea, no sé, o sea... No, no estoy diciendo que engañó a una persona. Ey, si está haciendo esto, no te dice nada. Pudiste haberme llevado mejor la situación en ese momento. Sí, sí, o sea, dije... Y dije eso, o sea, y dije, pues, me voy a retirar, la neta. O sea, en mi primera batalla, o sea, ni tení esto ahora, ni había hecho nada. Sí, por eso, o sea, después continuaste intentándolo. Pasó un año. Ok. Pasó un año, pasa todo el 2017, terminé ese año. Y 2018 yo vuelvo a unas batallas que fueron en la plazuela. Creo que fueron de One Soul Battles. No recuerdo qué organización las hizo. Y me tocó contra dos freestylers. O sea, éramos tres y nomás iba a pasar uno. Igual, o sea, igual, bien feo, me puse nervioso, me trabé. Igual, o sea, dije, no, pues ya no sirvo para esto, la neta, ya no lo voy a hacer, dije. Y sí, otra vez, me vuelvo a ir un rato, como dos, tres meses, y ya vuelvo a las batallas, vuelvo a practicar, vuelvo a entrar, pero ya con muchísima más seguridad con la que había llegado en un principio. Y ya fue como que tuve batallas buenas, tuve batallas regulares, tuve batallas malas, como en todo, pues como fútbol o lo que sea, tienes días buenos, días malos y días geniales. O sea, es la vida, o sea, hay un chorro de piedras. Pues me quedé un rato, pasa 2019, 2020, sigo batallando. Y en 2020, en 2020 yo tuve unos problemitas personales por los cuales yo me tuve que alejar de todo, pues de las batallas, de unos proyectos que traigo de escribir música que están en pie todavía. Me alejé y vuelvo para junio, por así decirlo, vuelvo al ojo público, porque dejé celulares, dejé todo, para hacer una racha muy mala, la verdad. Y vuelvo a esto de las batallas, pero batallo dos batallas más, me va muy bien. Y decido, en ese momento, porque no fue el host de esas batallas, pues el que estaba en ese entonces, saludos y a mil. Estaba ese vato y no fue. Y dijeron, no, ocupamos un host. Y yo, pues siempre he sido bien desmadroso, pues me gusta el desmadre, me gusta ir a fiestas. Estoy loco, pues la neta. Y llego yo y les digo, la neta yo, carnal, voy a hacer mi desmadre y van a agarrar cura. Y sí, güey, fue en agosto, no, en julio, la primera vez que hice eso. Y ya para agosto fue como de que cuatro eventos, el siguiente mes otros cuatro eventos, luego el siguiente mes otros cinco, diciembre otros tres, o sea. Le gustó a la gente lo que hiciste. Y pues ya me quedé, o sea, y ahorita lo disfruto, o sea, y ahorita me están saliendo muchísimas oportunidades, gracias a Dios. Te estoy diciendo que para el mes de julio quiero ir a hostear a la ciudad de Guadalajara, pero ya sería aventármela yo, pues decir, juntar mi feria y buscar mi oportunidad. Sí. O sea, como en todo, no puedes decir que tienes la oportunidad así en la mano, porque no creo que tú el podcast lo hayas iniciado con un equipazo de primera calidad. O sea, fue como que empezaron a rar y decir, ah, un microfonito, esto y que el otro. Y así empieza todo, pues, o sea, si yo quiero realmente hacer esto a nivel profesional, porque me imagino que es como todos, o sea, de que todos quieren generar feria de lo que les gusta hacer. Yo siempre he dicho que la carrera, yo estudio una carrera, yo pienso que la carrera es como de que algo para tener seguro, pero siempre hay algo que es tu pasión de hacer. Y creo que yo, todos deberían intentar hacer su pasión para lograrlo. Sí, yo siento que si las personas se dedicaran o vivieran la vida, que sienten ellos que está bien, que tenga las tres cosas más principales, que es que les venga bien económicamente, que les guste a ellos y que le aporten algo a la sociedad. O sea, siento que todos seríamos, o sea, funcionara mejor el mundo, o sea, no mejor, pero tal vez quizá vivieros más felices, quiero creer. Sí, sí. Soy de la idea de esa ideología. Claro, claro, todos tenemos nuestras ideas igual. Sí, la verdad, sí. Y siento que, pues, está complicado, ¿no? Tener que buscártelas por ti mismo, pero, pues, eme aquí. Sí, o sea, yo sé que esto no va a ser, esto es más un hobby que una profesión, al menos de momento, o sea, no sé qué vaya a pasar en el futuro. Pero, sin embargo, me está ayudando a llevar una satisfacción con mi vida que probablemente no me la diera solamente mi carrera, porque yo también estoy estudiando. Entonces, sí. ¿Qué fue lo que estudiaste, por cierto? Estoy estudiando actualmente. Bueno, ¿qué estás haciendo? Es que, mira, creo que a todos les da risa. Derecho. No, no. No, malditos gobernantes. No, no es cierto. Nadie me lo cree. Yo creo que es lo que menos esperas de que un rapero esté estudiando. O sea, yo creo que la mayoría de las personas que piensan que los raperos estudiamos música. Mecatrónica. Algo así, pues, o sea, algo que, no sé, ingeniería por un borracho, pues, igual. Entonces, estoy estudiando gastronomía, hermano, gastronomía y turismo. Ok. ¿Y cómo sientes que te ha ayudado esa carrera a lo que has hecho? ¿O no hay paralelismos ahí? Porque siento que la arquitectura me ha brindado como que este libro de herramientas para poder generar críticas y ciertas cosas. Porque llevamos la carrera, la carrera. Llevamos en la carrera la clase de pensamiento crítico, pensamiento contemporáneo, pero enfocado más a la arquitectura. Sin embargo, como la arquitectura es una, bueno, una ciencia, una profesión que tiene mucho que ver con la psicología, con los humanos, o sea, con el usuario. Sí. Pues aprendemos a generar crítica a un nivel mayor que solamente enfocándonos en lo que alguien podría imaginarse como la estructura, el diseño, muchos aspectos de la vida. Pero, como te digo, ¿cómo es en tu carrera? ¿No sientes que hay esa aparidad? Sí, sí, como una conexión, podríamos llamarlo igual. Pero, ay, hermano, no sé si decirte que sí o que no, porque te lo juro que yo he usado muchas rimas del conocimiento que he tenido en la cocina. Las he usado, o sea... Sí, sí, o sea, ¿de dónde vas a sacar información de lo que sabes? Sí, pues de lo que estudios, o sea, como una vez que estábamos estudiando etnología y licores, se llama la materia, que es más que nada el estudio de todo tipo de vino, cómo se cata, desde cómo llega la uva, desde cómo se hace un destilamiento. Y fue como de que estábamos acá cotorreando porque yo ya tengo como ocho meses que no voy a una competencia a rapear. O sea, voy a hacer mi chamba nomás y ya. Pero una vez estamos hablando acá y yo, no, pues aquí estamos comentando, yo me estoy tomando un vino y este vino rosado, o sea, ¿sabes? Bien loco, o sea, vino rosado, pues, y no se limpió. Sí, sí, entendí. Como barras acá. Y he usado muchas cosas del conocimiento que, pues, de cortes, de que este viene bien ensalado, de cómo, de procesos de comida, pues, este viene el coche y vuelta a vuelta. Pues he usado muchas cosas, güey, con gordos, con flacos, todo, güey. He usado rimas bien locas, güey. Pero, por así decirlo, hay una conexión en ciertos puntos. Sí, de hecho, te quería preguntar de eso porque siento que el rap es una forma de improvisar de una manera poética, pero a la vez de una manera agresiva, ¿sabes? Sí, claro. Porque, pues, en cierto modo tienes que lanzarte en contra de tu rival, oponente. Entonces, pues, tienes que usar las herramientas que tú tienes de una forma creativa para que la atención del público, pues, se vaya sobre ti y que tú quedes como en una mejor postura a la hora de, pues, estar batallando, supongo. Sí, claro. Hay gente que, pues, tiene que saber bastante de temas, yo que sí, o sea, temas probablemente de cultura general. Sí, sí. O sea, siento que tienes que saber un poco de todo para saber persuadir o hacer un reversal, ¿cómo se dice reversal en español? ¿Reversal? No, no sé. No, no sé, hermano. Regresarle el golpe de una manera más creativa. Ah, ok, contestarle, pues. Ajá, contrarrestar lo que te manda tu rival. O sea, ¿cómo es en ese sentido lo que tú utilizas como herramienta? O sea, ¿cómo te nutres o simplemente dejas que fluya? O no sé, ¿cómo es? Es que, mira, para esto siempre hay como una estructura de tu propia rima, de lo que vas a utilizar. Ay, perdón. No, gente, esta vez no voy a eruptar. Siempre hay como una construcción de toda tu rima. Y has de cuenta que cuando él te tira la rima, a veces no te da tiempo de pensar, ¿sabes? Sí. Y es como de que ya traes como una idea de lo que él está armando y tú ya estás diciendo, ah, pues le puedo contestar con esto. Y hay estructuras, tres líneas, y ya en la cuarta tiras como lo que es el punchline, lo más potente de toda tu rima. Pero para entrenar o algo así decirlo, yo leo mucho. A mí me gusta mucho la lectura, o sea, aunque no parezca, porque parezco un cholo y me lo han dicho mucho, no parezco una persona intelectual, vaya. Pero me gusta mucho leer, mucho leer. De hecho, mi libro favorito es Ángeles y Demonios, que creo que es un libro muy controversial, pero del cual puedes aprender mucho como para usarlo en una rima. Igual de cultura general, pues, en memes, o sea, la neta aprendes un chorro en memes. Sí, los memes... Hace poquito hay una frase que dice que los memes son la única forma de arte existente en el momento. Y pues siento que sí puedes apreciar mucho de lo que se está haciendo como crítica en formato meme para poder utilizarlo como en tu caja de herramientas. Pues déjame decirte que eso es bien real, güey. Porque sí, si ves, si algún día tienes la oportunidad de ver alguna batalla así a nivel internacional de raperos muy conocidos, te puedes dar cuenta, güey, que a veces sí hablan de memes, güey. O sea, lo... Estructuran tan bien la rima que tú no te das cuenta que están hablando de un meme, pero... O sea, están hablando de en sí algo que vieron en redes sociales, güey. O sea, de ahí aprendes un chorro. Yo aprendo un chorro de redes sociales y cosas que he usado en rimas a veces cuando estoy practicando. Sí. Y aparte de la lectura y de que veo muchos videos así como de dogtops, draws, me gusta ver mucho tipo de videos donde me están nutriendo de información nada más para ir aprendiendo. O sea, 24 cosas que no sabías. Y ese rollo, pues, o sea, te nutres, güey. Quieras o no, las redes sociales son una gran herramienta actualmente. Para todos igual. Sí, o sea, probablemente no le sirva a la gente que usa redes de una manera más... ¿Cómo se podría decir? Más precisa. O sea, puede que te nutre a ti, pues, porque tú sabes cómo utilizar esos datos, pero vaya gente que, por ejemplo, alguien que se especialice en algo... No, yo que sé. Algo más industrial. O sea, puede que no le sirva saber un dato acerca del aguacate, ¿sabes? Exacto. O sea, pero... De hecho, la mayoría de esas personas que, pues, no les sirven tanto los memes lo hacen por ocio, solamente por diversión. Y a veces que ves un meme y dices... No me da risa. Y ves otro, güey, más al lado que ese... Y te da risa, o sea... Sí, es una magia. O sea, no se puede explicar eso. Es indescriptible. O sea, está bien chido, güey, porque redes sociales ahorita se ha vuelto un potencial para trabajar para muchas personas, de hecho. Yo también me influyo bastante en redes sociales. O sea, leo cualquier comentario en Tenguis Friki, derbolada los comentarios, te vas y ahí te ponen 500 personas comentando lo contrario. Pones un post de Tenguis Friki. Con todo respeto, ¿qué chingues con la América? Y hay un montón de gente comentando por qué sí, por qué no, quiénes estuvieron. O sea, te puedes enterar de la historia del fútbol, inclusive, en ese comentario en Tenguis Friki. O sea, es una herramienta de trabajo muy, muy grande. Y es bien hermoso, güey, porque, guacha, a mí lo que me da mucha risa es cuando suben a Tenguis Friki una polémica así de que... Lo de Rodolfo, ¿ok? No mueren muy lejos ni muy después. Con todo respeto, gente, no es para insultar a nadie. Pero el tema de Rodolfo, güey, o sea, tú te metes a los comentarios, güey, y hay gente, no sé, güey, que tiene alguien en la cabeza, güey, si esa madre es un tema sensible, güey, que en los comentarios... Si quieres limpiar tu casa, llama a este número. O sea, en los comentarios, güey, haciendo publicidad, güey. O sea, no mames, güey. Ojalá, ojalá nadie que esté haciendo campaña haya utilizado de esa manera ese post o algo relacionado con esa situación. Pero sí, sucede. Sí lo han hecho, güey. Ah, güey, se me hacía algo muy random. Está divertido, güey. Pero no, no va en el tema, güey. No es ético. No, no, güey, o sea... Aunque lo veas ético, güey, redes sociales nunca va a ser ético, güey. El mercado, ¿qué puedo decir? Todo se puede vender. Todo se puede vender. Pero bueno, en cuestiones de rap, me llama la atención que utilizas mucho la palabra estructura. Y de hecho, te quería preguntar, o sea, ¿cómo son los términos de en sí las batallas? Porque he visto que usan el término estructura, este... Doble tiempo, creo que es. Doble tiempo. Doble tiempo. Entre otras cosas, o sea, ¿cómo es esa armadura general del rap? ¿Estás hablando de batallas o de la música en sí del rap? Ah, o sea, es distinto. O sea, sí, güey. En una batalla estás improvisando nada más. Sí, pero las técnicas son distintas. Ah, ok. Estás hablando de las técnicas de las batallas del freestyle. Porque hay una cosa que es escribir música de rap y batallar en hip hop, o sea... Es algo complicado al principio, güey. Porque muchas personas no lo entienden. La estructura... ¿Qué dijiste que estabas estudiando? Arquitectura. Ok. ¿Cómo haces una estructura en arquitectura, tú? Pues empiezas por los cimientos y por los elementos principales. Ok. Es casi lo mismo. Empiezas con los elementos principales de que quieres estructurar tu rima. O sea, ¿cómo va a ir construida? Son cuatro líneas, que es un patrón. Y es como decir, ok, en esta línea voy a empezar fácil. Y ya, o sea, vas diciendo, no, pues yo soy el más ágil, pero a mí ganarte se me hace demasiado fácil. Y ya es como las últimas dos líneas. Es como decir, tú un asistente es del año 2000 y te crees muy real. Pues es que tú eres de la generación de cristal, pues. Dando un mensaje o explotando un término del que él te haya tirado. Esa es la estructura como tal. Pero el punchline que vendría siendo como el... El remate. El remate, el putazo que se sienta que al otro vato le duela, güey. O sea, porque ha habido muchas veces que tú tiras un punchline demasiado real, güey. Que si se asemeje a la vida de esa persona. Y es como que se ponen el saco y dicen, güey, pues ¿por qué estás hablando de mi vida? Ajá. Y hay momentos en que se siente la tensión de la batalla, güey. Ese es el punchline. Y el doble tempo es como dominar una base, pero rapeando mucho más rápido de lo que lo hacen normalmente. ¿Al doble? Al doble. Doble tempo. Doble tempo, gente. Anótala. Guau. Y pues también está como el doble sentido. ¿Como se usa coloquialmente? Sí, como el albur. Ok, como el albur. Sí estaba viendo una que otra batalla de rap para informarme acerca de este contenido. Porque como te digo, es la primera vez que me toca interactuar con este tipo de ambientes. Y me causaba intriga. O sea, ¿cómo fue tu iniciación? O sea, ¿cómo te fue interesando el tema de las batallas de rap? O sea, ¿cómo te inspirabas? ¿A quién veías? ¿Qué veías de lo que veías? Ok, y es extraño, güey, porque yo no empecé como tal así en... Escuchando batallas de rap. O sea, me hubiera encantado, la verdad, porque pues ya tuviera mucho tiempo de esto. Empecé así como de que a mi papá le gusta mucho el hip hop porque yo tengo un tío que bailaba hip hop, güey. O sea... Caray. Sí, güey. Antes se bailaba el hip hop, carnal. No, sí. Y tenía un tío que bailaba el hip hop y me decía, Ah, pues sí, ¿te gustan las batallas? ¿Te gusta el rap? El rap, no eran las batallas. ¿Te gusta el rap? Le dije, no, pues sí. Ah, pues un tío tuyo bailaba hip hop y yo... ¿Qué pedo? ¿Sí? ¿No te quedas acá como que sacado de pedo? Sí, estoy imaginándose a tu tío acá en silla de ruedas. No, güey. Es como imagínate que a ti te hubiera dicho que un tío tuyo trabaja en la radio, güey. Ok. O sea, hubiera tenido la misma conexión tipo algo, pues de que estás haciendo algo similar. Pero a mí me dice, tu tío bailaba hip hop y yo, pues... Pues no tiene nada que ver con que me gusta el rap, ¿sabes? O sea, quizás sí, pero no. Y ya pues fue como que un día fui con mi tío y me platicó. No, pues antes hacían así como las batallas de breakdance, pero batallas de bailes de hip hop y acá, güey, me empezó a platicar. O sea, un tema súper interesante, güey, de que, no, güey, duraría horas platicándote de ese tipo de temas. Pero pues yo comencé, a ver, en el año 2012, güey, creo que escuché mi primera rola de rap, güey, que fue Rap Good de Eminem, güey. Gran rola. Fue como que mi papá la puso, güey, y me dice, ¿sabes quién es este vato? Y yo, ¿quién es ese güey acá? No sabía ni qué pedo, pues. No, pues se llama Eminem. Y ya pues la escuché y hasta los dos años, güey, volví a escuchar una rola de rap, güey. Fue como que... Fue como que dije, ah, güey, esto es rap. Y esa rola, güey, ay, si no mal no recuerdo, era una del babo, güey. Pero no te sé decir cuál del babo, güey. O sea, bien, bien, cambio bien drástico, güey. Porque primero con Eminem y luego con el babo, güey. O sea, ya empecé a conocer un poquito más de las canciones de rap. Y en dos... Otra vez, güey, dejé de escuchar rap porque mi papá decía, no, güey, de esa madre hizo muchas groserías. Me dijo, hey, pues era un morrito, pues también lo entiendo. Y el babo, o sea... Sí, pues el babo de que no se saca la verga a la boca, güey. Y fue como que, güey, stay back. No escuches esa madre. Sí, igual ese clan y toda la onda que tenían en ese entonces estaba muy vulgar. Sí, güey. Y en ese entonces nada, estaba censurado, güey. Hasta los nacos corrigidos, güey. Todo, güey. O sea, no había pedo, güey. Y fue como de que, bueno, pues ya no me voy a escuchar rap. Pues dije, ni pedo. Me hice buchón, carnal. No, no. No, güey. ¿Y cómo fue esa experiencia del rap al hacer buchón? O sea, ¿cómo se dio la conexión para empezar? Güey, me da vergüenza, güey, decir que fui buchón, carnal. 2014. No pasa nada. Hay gente que es buchona y es a toda madre. En saludos a toda la raza de Culiacán. No me maten, por favor. No, no. Es que está bien raro, güey, de que de 2014 a 2015 yo tuve como un cambio bien diferente, güey. Porque si no mal no recuerdo, yo ya estaba en la secundaria, güey. Y yo tengo a mi mejor amigo desde ese entonces, güey, que se llama Martín. Y ese morro hace cuenta que puros corridos, güey. Tocaba la guitarra y el morro de que bien sangriento, güey, sus corridos en ese entonces. Y yo, ah, está chida esta madre, güey. De hecho, hasta me quise ser cantante, güey, de rolas de amor, güey, de tipo norteño. Sí, de balada, baladropera. Sí, güey. Y dije, no, güey, esta madre no me gusta, güey. Y ya fue como que en 2015 ya me aparece una batalla en ese entonces de un vato que se llama Código, güey. Que en Argentina es conocido como el rey del doble tempo y es como que, ah, lo escucho, güey, acarra. Se sigue con acá, ¿no? Sí. Código. Código, ya lo escucho, güey. Es como que, hola, venga, güey, qué habilidad, güey. O sea, para rapear tan rápido. Y yo dije, güey, no mames, yo me trabo al hablar, güey. Y este vato de bolaca. Y ya, güey, empecé a caber batallas, güey. Y en ese entonces ya estaba como saliendo a flote el asesino. Un vato que todavía estaba en ese entonces era el Piezas. Muchos raperos vienes de antaño, güey. Y ya, güey, empecé a escuchar así batallas de rap, güey. Estaba el de toque. Muchos raperos, güey, que quizás te menciono ahorita, pues, no los conoces, güey. No, no todos. Pero sí, ubico al Piezas, el asesino y el enciclopedia. ¿No estaba bien ese rap? Ah, sí, güey, enciclopedia. Muchos raperos, güey. No paro de contártelos. De hecho, en ese entonces, güey, no sé si ubiques al vato, uno que se llama Misionero, que es el host de las batallas en Argentina. No, no sé quién es. Pues ese vato, güey, en ese entonces todavía competía en las batallas de rap, güey. No era host todavía de batallas de rap. Era freestyler, güey. Ok. Y ya, pues, veo ese tipo de batallas. Y ya en ese entonces ya existía Red Bull y que vi dos muy viejitos, güey, con muy mala calidad, así de que en la plaza. Sí, sí. Y ya dije, güey. En Puerto Rico empezó Red Bull. Sí, güey. O sea, no, no, no. Un año después de que salió la gasolina. En Puerto Rico, güey. Sí, güey. Al menos aquí a nivel, a nivel, ¿cómo se decía? En Latinoamérica. A nivel internacional, güey, porque de hecho Red Bull es internacional. Empezó internacionalmente también. Sí, güey. O sea, Red Bull es como la internacional más importante de todo el mundo, güey. A ver, me sacaste el pedo acá, güey. No, o sea, es que yo creí que había como, que al principio empezó como con miedo, ¿sabes? Como que empezó una sede aquí, otra sede acá y luego se hizo internacional. Ah, ok. Había muchas sedes, pues, en cada país se hizo una sede y ya era como una reunión en un lugar. El mundial. Sí, pues, el mundial de fútbol, pero en rap, güey. Sí. Y ahí llegaban todos los freestylers, güey, y ahí se concentraba todo, güey. Y ya, pues, de que ahí se juntaban todos y el que ganaba, güey, era el dios del freestyle, güey. Era el mejor del mundo durante un año, güey. Y al año siguiente le tocaba defender el título. Que de hecho, hasta ahorita, en lo que va a la historia de las batallas de rap, no hay una persona que haya ganado dos veces Red Bull. ¿Neta? ¿Seguidas? No, güey. No, ni seguidas ni nada. O sea, no hay persona, o sea, en la historia de Red Bull que haya ganado dos veces seguidas Red Bull, güey. ¿Y por qué crees que sea eso? La competencia. Es que siento que eso es como que lo más peleado a nivel internacional. Pues, o sea, todos quieren tener ese título. Todos quieren decir, yo tengo este cinturón, güey. Yo me lo gané. O sea, trabajé un año para tenerlo. Es como en todo, ¿no? Sí. En el box, en la Champions. Que van al siguiente mundial es como que los vatos van con hambre de ganar un cinturón que diga Red Bull, güey. Y como la persona que ya lo tiene, pues ya lo ganó, ya a lo mejor y entra con un poquito más de pasividad en ese sentido. O sea, que dice, ah, yo ya fui campeón el año que viene. Pero no, güey. O sea, Asesino sí se ha esforzado muchos años, güey. Desde que él empezó como campeón en Colombia, güey. O sea, tú sí se ha esforzado más chingos en intentar un bicampeonato, güey. Creo que fue el primero que ganó un título fuera de su país. Bueno, en Red Bull. En Red Bull, güey. Ese vato fue el primero en ganarlo fuera de su país, güey. De hecho, hubo polémica atrás de eso, güey. Sí, sí, sí. Y no, güey. O sea, es como mucha competitividad, güey. Ese vato había quedado tres veces tercer lugar de ese mundial, güey. Neta. O sea, que le han quitado la oportunidad o como que, no sé, fue su día de mala suerte, güey. Por alguna razón. De hecho, no lo ganó hasta que fue aquí en México el mundial, güey. ¿Qué se debe sentir eso? Siento que te sientes insatisfecho, güey. Pues lo ganaste. O sea, lo ganaste, pero siento que... Es que no es lo mismo, güey. Para mí no es lo mismo. No me ganaron fuera que en tu casa. Sí, güey. O sea, afuera es como que dices, güey, no me apoyó nadie. O sea, la neta me esforcé. No era local. O sea, nadie me gritaba. O sea, un vato que se llama Skone, güey, de España, ganó en Perú, güey. Ganó fuera de su país, güey. De hecho, creo que fue de los primeros campeones que ganó fuera de su país, güey. Siento que esa madre es como que más... Le agrega más valor, güey. De decir, güey, pues no gané en mi ciudad, güey. O sea, no gané en mi país. Gané en otro país, güey. Le partí su madre al local, güey. Sí, sí. Se siente más bonito, yo digo, güey. Más grande. Dices tú, güey, me la pelaron, güey. Sí, pues como en el fútbol. El clásico, por ejemplo, que gané el Barça en Bernabéu o Madrid en Cataluña. Se restriega más la victoria cuando es fuera de tu casa. Y lo malo es que en eso no pasa América a Chivas, güey. Siempre gané la América, güey. Es rara la vez que ha ganado Chivas, güey. Sí, la neta sí. Para mí, en ese sentido, Chivas ya está un poquito atorado. Por más que yo no me guste la América, siento que Chivas está un poquito más atorado en ese entonces. Que ahorita estoy más enamorado de Tigres. Pero como yo casi no voy al fútbol de aquí, nacional, pues veo hasta dónde llegan y siento que Tigres ha tenido como que su etapa muy buena. Siento que, o sea, no tengo nada en contra del fútbol. No tengo ni un favorito, güey. La neta, realmente es como que al que gane le voy yo. Sí. Sí, ¿sabes? O sea, no tengo favoritismo en ese aspecto, pero siento que Chivas debería estar más reconocido, güey, que la América. ¿Por? La simple razón, güey, de que Chivas, güey, son puros mexicanos y en la América casi el 80% de sus jugadores son foráneos, güey. Ese es un recurso que siento que utilizan muchas personas para decir, ah, ok, pero nosotros no conseguimos tanto, pero tenemos esto. Ah, no, no. No menosprecio a la América porque, la neta, es uno de los mejores y más grandes equipos de todo México. No lo voy a discutir, pero siento que, si te lo digo a nivel de rap, güey, siento que yo soy más real solamente por ser de Mochis, güey, por ser de México, que si llega un venezolano, que es lo que está pasando ahorita en FMS, que es mucha controversia, de que un venezolano ascendió a FMS, pues. ¿Qué significa eso? O sea, no es que signifique algo, pero yo digo, o sea, en los 10 mejores de todo mi país hay un vato que ni siquiera es de México, ¿sabes? Ah, o sea, como si fuera otra nacionalidad, ¿as de cuenta? Sí, pues, pero, o sea... De que llega alguien de aquí y se dice que es mexicano y ya participa. Sí, güey, exacto. Porque no la hace en otro lado o así. Bueno, es que en Venezuela, pues ya sabes cómo está la situación, la neta está de la mierda. O sea, pero no tengo nada en contra de los venezolanos, pero siento yo, güey, que le agrego un valor, un peso más grande, güey, de que chivas sean puros mexicanos, güey, y que la América tenga que tener ese recurso de foráneos. Porque en ese aspecto, güey, de la América, ¿cuántos agarran para ir al Mundial? ¿De chivas tampoco? No, no, no estoy diciendo que de chivas agarren, pues. A lo que me refiero es que se agarran a puros mexicanos, güey. O sea, casi nadie del equipo de la América es como está agregado al Mundial. Sí, no representa lo que es realmente el foro mexicano en teoría, ¿no? En teoría eso es a lo que me refiero de que... No te estoy diciendo que a chivas se estén agarrando, pues, porque yo sé que no, güey, o sea, no me humilles, güey. No, sí, pero sí entiendo tu punto, pues. Porque siento que es más que nada como estar en unión, pues, al país, güey. Ok. Está bien raro, güey, pero... Pero igual chivas es reconocido de los cuatro grandes. Sí, güey. A nivel nacional. Sí, güey, o sea... Que ahí está peleando tigres. Estamos viendo la mesa. O sea, empatar... Creo que empataron el primer tiempo. Ya no me acuerdo. Sé que perdieron, pero no sé si perdieron 1 a 0 o empataron el primer tiempo. No veo fútbol, güey. Creo que iban empatando 0 a 0 el primer tiempo el Bayern Múnich contra el Tigres, que fue el Mundial de Clubes. El Bayern Múnich acabando de ganar un sextete, el segundo mejor equipo en la historia del fútbol, después del Barcelona. Perder 1 a 0 contra ese equipo realmente es un logro en la final del Mundial de Clubes. O sea, que ganó Tigres, güey. No, no ganó Tigres. Pero no más le pudo meter un gol, pues... O sea, no mames, güey. Y al medio tiempo iban empatados. La neta hizo un gran partido con los únicos recursos que tenía el Tuca Ferretti. Se rifó. Güey, ese vato es muy polémico igual, güey. Pero como entrenador, güey, la neta ha logrado muchas cosas, güey. Es que si haces bien tu chamba, haces bien tu chamba. No hay nadie que te pueda decir algo. Sí, güey. La neta. Es como a mí me dicen, ah, güey, tú te haces el chistosito en las batallas de rap, güey, siendo el post. Yo les digo, güey, pues es mi chamba, güey. ¿Qué quieres que haga que diga? Ahí va presente. Sí, güey, o sea... Aquí viene este vato y este vato, güey. Dense. O sea, no mames, pues... El chiste es hacer que la gente se sienta motivada, güey, a escuchar todas las batallas y que estén acá, güey, poniendo atención. Porque muchas de las veces, pues, puedes estar dando hasta una plática y de que la gente, pues, no te esté ni poniendo atención, güey. O sea, no tienes... ¿Cómo se llama esa...? Es como llamar la atención del público, pero no... ¿Carismo? Algo así... No, sorry. Esa madre, güey, de que tengas la atención del público. Sí. Pero no tú, pues, o sea, en mi caso personal, pues, los que están rapeando igual. Sí. Está curado porque estaba investigando acerca de las primeras batallas. Y, pues, ahí sale en la información que la primera batalla fue en Nueva York. Y se dio porque estaba en un evento, pues, de batallas, pero la primera registrada sí que fue... Él parte aguas. Que fue un vato que llegó así, pues, anotándose y decía, no, que el host me hace los mandados. Que el host no lo arma contra mí. Y todos decían que, no, tranquilo, o sea, te va a hacer pedazos si lo provocas y así. Y, pues, ya al final, como que el host se anotó a la sorda. ¡Hala, verga! Y ya llegando a la etapa final, pues, el vato este que iba entrando que decía que el host no lo hacía, pues, llegó al... Venció al último rival, pues... Y cuando van anunciando a la otra persona que sí, de sorpresa. O sea, este vato ya se está tomando fotos con el trofeo y toda la madre. Y en eso anuncian al host. Y llega el host y lo hace pedazos y lo humilla. Y desde ahí fue como, ok, aquí empezó las batallas de rap. Que yo también siento que con la llegada de Eminem se dio mucho a conocer el rap en general. Pero las batallas también fueron muy importantes. Sí, pues, en ese entonces, o sea, pues, salió la película, la 313, pues, de que era un barrio acá, güey, y él era el único blanco, güey. O sea, esa madre también marcó un chingo la diferencia de que digas tú, güey, un pinche blanco, güey, en un puto barrio de negros. ¿Qué está haciendo este vato, güey? ¿Lo van a matar o lo van a violar, güey? Y ese vato como que quitó ese estigma y ahorita es una de las personas más reconocidas a nivel mundial por el rap, güey. Sí. Y, o sea, ahí conteniendo miedo en pánico escénico, güey, teniendo un chingo de problemas en su casa, güey. Así como se muestra en la película, supuestamente su vida real, güey, de trabajar en una, en un lugar donde doblaran metal, güey, a llegar a ser uno de los raperos más reconocidos a nivel mundial, güey. O sea, yo creo que esa madre también es como mucha inspiración para muchísimas personas igual. Porque muchas personas dicen, ah, güey, pues, yo tengo una vida digna, ¿para qué voy a hacer eso? O sea, ¿sabes cómo? Y ese vato inició las botellas de rap porque lo hizo reconocida mundialmente nomás por la película ahí de Mile. Sí, una película puede exponenciar algo a niveles inimaginables. Está muy verga, güey. Y aparte hacerlo siendo el, ¿cómo se dice? Underdog en español, el, el, el infravalorado de la competencia. O sea, todos están en contra tuya por el simple hecho de ser de otra etnia. Que, que creo yo que también había como una historia detrás con las personas que estaban apoyando a Eminem de esa, o sea, de la misma camada de los que estaban en contra de él, solo por ser blanco. Sí, porque pues antes el racismo era como de que, ey, tú no puedes entrar aquí porque eres negro y, o sea. Sí, muy notorio. Que, que feo, ¿no? Y es como de que ahí le estaban regresando todo eso porque era su bronx, eran sus batallas y tú no entras, güey. O sea, ¿te imaginas que eso sucediera todavía? Eso estaría, o sea, arra la neta. O sea, de que tú invites a una persona de color, güey, pero tú no sepas que es de color. O sea, solamente te platicaron por él, te mandaste un mensaje de WhatsApp y le dijiste, caíle. Y que ya te asomes y veas que es una persona de color y que le digas, ah, güey, no estoy en la casa, güey. Sí. Ven más al rato, o sea, no aceptándolo. Imagínate qué sucediera, que no pudieras entrar a un restaurante tú por ser blanco y que sea un restaurante negro. O sea, es como, o sea, cómo cambió, cómo cambió el mundo y cómo sería si vuelve a cambiar de la manera en que estábamos antes, güey. Es una, definitivamente hizo algo remarcable para su época. Un respeto a mí. O sea, yo sé que suena muy trillado, pues, pero Eminem para mí es el más grande rapero que ha existido. A nivel, o sea, la historia que marcó lo que hizo, lo que ha hecho y lo que ha significado para las personas. Creo que esa historia es digna de admirar y creo que por eso para mí es el rapero, al menos en mi punto de vista, el que más considero que es importante. Para mí también es muy importante, pero te voy a decir que yo podría verlo de que N.W.A., no sé si se ubica donde estaba Ice Cube y muchos raperos que todos eran negros. Sí. Armaron a ese grupo y esos vatos sacaron una rola muy controversial que no les dejaban tocar en casi ningún lugar, güey. Que si la tocaban, los arrestaban, güey. Que se llamaba Fuck the Police. Ok. Sí, la canción. Sí, la canción. Ey, respeto. No me arresten ahorita. Es como que Fuck the Police y no los dejaban tocarla, güey. Y era como que, oh, fuck, o sea, ¿cómo no la voy a tocar si es una de las canciones que más vende, güey? Sí, o la que más vende realmente. O la que más vende realmente, o sea. Y esos vatos hicieron controversia de tirarle, güey, o sea, le tiraron al gobierno, a los policías y a todo. Y a los vatos les valía madre, pues, o sea. Pues sí, la esencia del rap en esos entonces, ¿no? Sí, güey. Y de hecho, en ese entonces era como que si veías a un par de negros, güey, fuera de un estudio o de un lugar que se veía muy lujoso, los chotas llegaban y revisaban a los negros, güey, o sea, y se ven las películas, güey. Y yo tengo familia en Estados Unidos que me dicen, no, la neta, esa madre sí era así en su entonces. O sea, ahorita pasa, güey, o sea, ahorita llega a pasar, güey, o sea, no sé si supiste de que en Estados Unidos hubo una controversia con un negro que era un diseñador y que le revisaron la bolsa para ver qué traía, a ver si se lo había robado a la tienda, güey. O sea. Sí. No hay necesidad. No, güey. Se nota claramente la agenda que llevaba esa policía. Sí, güey, o sea, y también cuando arrestaron a un vato de la CIA, güey, unos policías, o sea. Ay, no, eso estuvo muy cómico, la verdad. Sí, güey, que le dijo el vato, güey, vas a valer madre, o sea, y el vato, no te creo. Y ya pues llega un vato, güey, supervisor, y le dice, güey, yo soy tu jefe casi, o sea, no mames, o sea. ¿A qué nivel llega? ¿Cómo estamos en el siglo XXI, güey, y que no cambie nada, güey? O sea, que sigan pasando mismas cosas que supuestamente ya habíamos superado y que sigan sucediendo, güey. Porque, por ejemplo, nosotros los rasperos nos sigue sucediendo, güey, o sea. De que, hasta te estoy hablando de hace un año que estábamos en la plazuela rapeando tallets, entonces, güey. Y no me acuerdo si era una página de Facebook o un periódico local, güey, que subió así a su página. Y muy polémico se hizo, güey. Subía a su página. Raperos fumando marihuana en la plazuela, güey. Güey, esa madre nos pegó bien, zarra, güey. La gente nos empezó a criticar, empezó como el nivel de apoyo que ya teníamos, güey. Hicieron tal controversia de que ya nos miraban así rapeando en la plazuela y ya decían, ah, güey, están rapeando y los marihuanos, güey. O sea. Que sí, pero... O sea. O sea, entrando en tema, güey, entrando en tema, pues no te voy a decir que no, güey, porque en todos lados puedes mirar a ese tipo de personas de que, ah, güey, fumo hierba. Sí, pero no necesariamente por ser rapero o ser batallero. No, 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 no por necesidad de ser rapero, güey. Hay rockeros, hay doctores, güey. Hay contadores. Güey, o sea, hay de todo, güey, que fuman hierba, güey. O sea, no la... No estoy de favor ni en contra, o sea, me da igual ese tema. Es como, para mí que, si quieres fumar, fuma, güey. Si no, no, güey. Pero, de hecho, esa vez, güey, estuvo muy random porque ese día que tomaron la foto, güey, o no sé si fue foto, güey, pero el vato que estaba fumando, güey, ni siquiera era nuestro círculo social de raperos, güey. O sea, no sé si social, güey, pero no era nuestro círculo de la bolita que estábamos rapeando. Fue un vato que llegó, güey, empezó a fumar hierba, güey. Ok. Pues ya sabes, güey, en la plazuela todos llegan a fumar hierba, pero igual... Sí. Estaba a un ladito de nosotros y todos dijeron, ah, era el rapero, güey. O sea, no cambias estigma, güey. Muchos estigmas no han cambiado, güey. Pues claro, es una cosa generacional, yo creo. Y más que... Bueno, siento ahora que se le está dando más difusión y eso puede llegar a cambiar esos estigmas. Pero de igual manera hay gente que todavía conserva eso dentro de su propia casa, ¿sabes? Sí, güey. O sea, honestamente, sé que va a disminuir, pero no estoy seguro de a qué grado va a disminuir ese tipo de paradigmas. O sea, no le puedes decir lo mismo a una persona en la tercera edad, güey, de que la hierba está bien porque te va a decir que estás pendejo. Ajá. Realmente, güey, o sea... Pero ya si le dices a una persona como tus papás... Y te puedo apostar que todos los papás, güey, o sea... Sí. Que te van a decir... Está bien que legalicen la hierba, pero no para que la fumes tú. O de perdida un susto se llevan. Sí, güey. Con mencionar la palabra marihuana, ya. Sí, güey. Alerta. Es como que... Ah, güey. Warning. Ajá. Y si le dices a una persona a nuestra edad, es como que te dice... Ah, ya están fumando, güey. O sea, para nosotros se nos hace muy normal, güey. Sí. Pues si le dices a tus papás, le dices a tus abuelos, güey. Quizás a tu bisabuelo te diga... Ay, no hay pedo. Sí. Pero a tu abuelo y tus papás. Generalizando, obviamente. Sí. A tu abuelo y tus papás, güey. Sé que no les va a gustar la idea, güey. Esa madre de que estén legalizando la hierba. O sea, a mí me da igual. Yo no fumo. Igual, lo que quieras. Sí. ¿Cómo se llama? Matrimonio... Matrimonio... Homosexual, sí. O sea... Providas o aprobaborto. Tú... No vamos a entrar en controversia, hermano. No, o sea, pero ese tipo de estigmas que todavía siguen. Sí, güey. Igual no es como que sea muy aceptable todavía, güey. O sea, como el plantón que hubo en Ciudad de México de marihuanos, güey. O sea... ¿Cómo es todo eso? No, no supiste, güey. O sea... Ay... Afuera de una institución gubernamental, que no recuerdo bien cuál era, se puso un plantón de marihuana, güey. O sea... Y cerraron con una carpa, güey. Empezaron a plantar su hierba ahí, güey. Ahí empezaron a vivir personas, güey, que consumían marihuana, güey. Protestando con que ya la legalizaran. Y, pues, no sé si has visto las polémicas de que ha habido de que entre sí y no la van a legalizar. De que se va a aprobar para que se comercialice con ella, con permisos. Sí, un porcentaje. Sí, o sea, de que si tú por consumo propio van a ser ocho de plantas a doce, dependiendo del número de personas que iban contigo. O sea, se están peleando, güey, en un plantón, güey, pacífico, fumando hierba fuera de un palacio de gobierno, güey. Y no les hace nada. La chota no llega y no nos molesta, güey. O sea... Está bien raro, güey. Igual siento que Ciudad de México está más avanzado a nivel mental aquí en Sinaloa. Sin demeritar. Generalizando, hablando desde la ignorancia también. Pero siento que es un... Algo... ¿Cómo se podría decir? Regional. El pensamiento un poquito retrógrada. Sí. Un poquito ignorante. Como allá es... Capital, ¿se lo podría decir? La capital de México. Allá llega todo, pues, y de volada. Las nuevas cosas que llegan, o sea, va avanzando más rápido en ese sentido que a los extremos del país. Pues sí, güey. Porque no es lo mismo de que tú llegues a Ciudad de México y veas a un doctor tatuado que veas a un doctor tatuado aquí en Sinaloa, güey. Ajá. O sea, no vas. No te dejan ni poner sangre, yo creo, si llevas un tatuaje. O sea, no vas, güey. No. Ajá. O sea, yo que vivo con mis jefes no me llevarían con un vato que está tatuado ahí que es doctor, güey. O sea, quizás por el pensamiento, güey, igual. Sí, sí. No entiendo esa parte. O sea, y vas a Ciudad de México y ves a todos tatuados, güey. Ves a vatos gays, güey. Vatos homosexuales, güey. Para que se escuche más correcta la palabra. Ves a vatos homosexuales, güey, caminando de la mano en Ciudad de México y allá es muy normal, güey. Igual en Guadalajara. Yo cuando fui a Guadalajara, la diversidad cultural que tú encuentras en Guadalajara es muy grande, güey. O sea... Y aquí, olvídate. Ay, no, güey, no, güey, no. Aquí no te aceptan, güey, igual. Ya es que, o sea, estuvo la polémica de que en los pasos del peatón pintaban la bandera LGBT. Ay, güey. Fue un bronco. Y hubo personas que literalmente dijeron, vamos a pintar como deben de estar pintadas. ¿Cuándo estaban pintando eso? Cuando ni siquiera estaba pintado. Nunca. Desde un inicio. Nunca en su vida. Y qué bueno que lo subió la patrulla, la neta. Así es la patrulla que subió a esos vatos. Gracias. ¿A poco no supe? Lo subió la patrulla por empezar a pintarla bien. Así de blanco, güey. O sea, llegó la chota y... Súbanse, güey. Ajá. A la mierda, güey. Yo no sabía eso, güey. Sí, sí, sí. Eh, güey, pues también, güey, pasó la polémica del cerro a memoria, güey. De que... Ah, sí. De que pusieron acá, de que... Comentarios homofóbicos. Sí, güey. Comentarios homofóbicos insultando a las personas que son de esa... Cuando es un arco iris nomás. Sí, güey. ¿Qué te hace daño? O sea, no pasa nada. Pero díselo a la persona que hizo eso, güey. No, pues obviamente esa persona... Y de hecho, yo fui al cerro hace poco, güey. Y quedé en una parte del escalón, pero de la parte donde pisas, güey. Que, pues, insulta a las personas de... Homosexuales. O sea, yo no tengo nada en contra de ellos, güey. No, yo me siento que igual sí es una palabra que tenemos muy metida en aspectos de... Para referirnos a alguien de manera despectiva, se sigue usando, pero no debería de hacerse así. No, güey. O sea, no... No entiendo por qué hacerlo, güey. No hay necesidad. No hay necesidad. O sea, ahorrate tu tiempo. Haz algo productivo. No sé. Ve a perder a la calle. Es algo. Sí, güey. ¿Qué necesidad de ir tú a comprar un bote de pintura blanca para ponerte a pintar un paso de cebra en lugar que en tu vida habías pintado solamente porque está algo diferente? No tiene sentido. No hay respeto, güey. No hay respeto. Se perdió el respeto en esa parte de las personas que lo hicieron. Perdió el respeto hacia otra persona, güey. O no los educaron bien o no les dieron un correcto seguimiento, güey, cuando los vatos se equivocaron. No sé, güey. ¿Qué traen en su cabeza? ¿Quién sabe, güey? Pero no era para hacer ese tipo de situaciones, güey. O sea, yo creo que si quieres respeto, güey, te lo tienes que ganar, güey. Y haciendo eso, güey, yo creo que esas personas se lo perdieron, güey. Porque si salieron en el periódico, güey, valieron madre, güey, bien quemados. Yo siento que el respeto es como esos profesores que dicen, miren, conmigo ya entraron, tienen 100. Ustedes saben si ese 100 se queda de aquí a que salgan o no. Esa madre es una mamada, güey. Al chile, güey, sí es una mamada, güey. Pero o sea, el aspecto del respeto tiene sentido, ¿no? Ah, no, sí, sí. O sea, tú de primera instancia, pues no puedes llegar mentándole la madre a alguien. O sea, tú llegas y lo respetas y esa persona te agrede, te hace algo. Ah, ok, mi respeto, 60%, ¿sabes? Pero si es un profe, güey, la neta, si es una mamada, güey. O sea, muchísimo es una mamada, güey. Me prefiero, güey, que a mí me digan, güey, la neta, el que se quiera salir ahorita ya tiene 8 conmigo. Yo soy de los morros, güey, o sea... Perdón, gente, por ser rapper y que me valga madre todas las cosas. Pero yo soy de los batas que sí me dicen, eh, güey, la neta, ¿tienes 8? Salte de la clase si quieres y ya tienes el 8 seguro conmigo. Yo me levanto y agarro mis cosas y me voy, güey. ¿Ah, sí? ¿Así, güey? Sea la materia que sea. Sí, de huevos, güey, la neta. ¿Por qué? No sé, güey, no me voy a esforzar, güey. Quizás sea una materia menos importante. Sí, o sea, si es una materia menos importante... Sí, güey, la neta, agarro mis cosas y me voy, güey. Porque yo... O sea, yo que estudio gastronomía y turismo juntos, güey, si a mí me dicen una materia de gastronomía, la neta, si te sales tienes 10, güey, no me salgo, güey. No es lo mismo. Ni si es de turismo tampoco, güey. Pero yo llevo una materia que se llama administración o algo así. Sí. Eh, si vive de podcast, maestra, me vale. Madre, ya me reprobó, de todos modos. La maestra, güey, va entrando de maestra y quiere ser bien perfecta. O sea, si me entiendes, tampoco vas a exigirle a un morro, güey, que está estudiando que sea perfecto, porque ni siquiera le estás enseñando la cuarta parte de lo que va a desarrollar en el tiempo que esté haciendo lo que realmente le gusta. Sí. Porque realmente lo que yo he aprendido lo he aprendido en la cocina donde estoy trabajando. Porque también aparte de lo del rap, también trabajo en la cocina. Y yo todo lo que sé de cocina lo he aprendido en un trabajo de cocina. O sea, ni siquiera lo he aprendido en la escuela. O sea, está bien raro. Sí, la gente aprendes mucho más fuera que dentro de la escuela. Pero la escuela te brinda esas bases. Sí, sí. Que no esté de acuerdo que tengas que llevar tanto tiempo para hacer algo, para aprenderte las bases, cuando podrías reducir un poco el aprendizaje al menos teórico. Y pues al momento de practicar siento que es exponencia más esas herramientas que te da la carrera. Pero bueno, así es el sistema educacional. A ver, ¿a cuándo me toca hablar con alguien de ese ámbito? Un maestro, güey. Un maestro, un director de alguna escuela. Alguien que esté metido en ese rollo. Yo creo que un director no, güey. Son bien ratas, la neta. Y mamones. A ver, todos son ratas, güey. No, güey. Pero bueno, ya para cerrar vamos a hacer una dinámica interesante que no sé cómo la traigas preparada. Yo tenía la idea de decirte, bueno, te voy a decir ahorita tres palabras y en el transcurso que las vas diciendo te voy a ir enseñando otras palabras para así hacer como que, ok, te doy estas, piénsalo. Y luego en el aire vas a ir cachando lo que yo te aviento. Ok. Que he visto que se hace esa dinámica en las botellas de rap. Lo hacemos, vale, vale. Ok. Me parece bien. Ponme un beat, pues. Hiciste las, un beat. Puedes poner el beat en tu celular, un paro. Pero no tengo internet, bro. Ah. 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 Ok. Soy beatboxer. No, no es cierto, no. Saca. Más champaña. Ay, no, güey. Lo descargo y te lo mando así para que lo pongas en la edición, en los cortes. G, G, G. Ok, tus palabras son. A ver. Hola, host. Hola. Tus palabras van a ser podcast, existencia y champaña. Ok, ok. Ok. Podcast, existencia y champaña. Y champaña. Ok, ok. Y te voy a ir aventando las otras. Vamos, vamos. Podcast, existencia y champaña. Yeah, ok. A ver, estamos en el podcast, ya existe o no, mi bro. No sé si es existencial o no. Me da igual, solamente es de pensar. Estoy con mi compas, Jesucristo. ¿Cuándo voy a yo soñar? Esas greñas largas te quedan muy igual. Me bebo el champaña, pero yo no me quiero emborrachar. En serio, tengo el dinero para derrochar. Rocha, dime, ¿cuánto más nos vas a robar? Me da igual, yo tiro lo que pienso, suelto lo que quiero. A veces solamente suelto sentimientos. Güey, ya ves a este men. Se bebió un café y luego se va a emborrachar conmigo este güey. Yo tiro lo que quiera, no vengo derrosado. Si quieres le hablamos con Jordi Rosado. Grabamos otro podcast y quedamos igualados. Pero con la champaña parece que estoy emborrachado. Me dices que el fin parece que esto es el chavo. Pero yo no lo calmo, parece que lo estoy pensando. Parece que esto no es el fin. Pero soy un perro y un niño, esto es el fin. Suscríbete, man, porque esto va a estar bien divertido. Dime qué parece que yo estoy vivo. Estoy con Jesucristo, que él es mi amigo. Si te suscribes, mi hermano, te va a crecer el pito. O no, o no, este podcast existe, o no. Bueno, esto va en su honor. Yo me emborracho, bro. Champaña, por favor. A la verga. Te va a crecer el pito si te suscribes. No, me veo risa, me veo risa. Perdón, sorry, sorry. Bueno, ya oyeron. Esto va a ser un anexo, ¿no? Pero bueno, Ruso, te podemos seguir en Instagram, Facebook, MySpace. En mi Instagram, deja checo porque siempre lo cambio. La neta, bro. Ok, ok. Deja checo en Instagram. En mi Instagram me pueden seguir como ruso.ms.mc. En Facebook como Carlos Cota. Encha, me salieron los chistes, güey. Encha, mirá más batallas de rabo y no te digo. En Facebook me pueden seguir como Carlos Cota. La neta, es mi Facebook personal. Si quieren ver anécdotas diarias de memes, güey, que yo veo. Porque la neta, no es todo es rap, no todo es escuela. Pues ahí están los memes en Carlos Cota. Y pues no tengo canal de YouTube aún, pero pronto se vienen proyectos de música. Suscríbanse, ya escucharon el rap. Les va a crecer el miembro viril si le dan like. Y se suscriben y comenten. Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Nos vemos la siguiente semana. Y tomen mucho champán. Chao. Chao.